Recuento de sobrevivientes Sigue vivo Sigue vivo Mini, pero sigue vivo Vamos, sigue vivo Sigue vivo, por este lado, vamos bien Sigo por este lado con mi recuento Sigue vivo No Me dejaron el puro palo Sigue vivo Sigue vivo ¿Y este qué? No Otro más No ¿Quién fue? No No Oh Este sí que me da pena Única semilla que tenía Único que había germinado Único que se había empezado a dar No Estos fueron los chanchitos de tierra El puro palo Porque ya lo he visto Que están haciendo eso con otras cosas Sigue vivo Sigue vivo Vamos Sigue vivo Ese también está comido Pero está como comido por el lado No Puede parecer que estos tomates están muy chiquititos Que en realidad sí, estaban bien chiquititos Pero Pero además Tampoco están tan 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 chiquititos Sino que yo los entierro hasta muy adentro Entierro la mitad del tallo por lo menos Y eso lo que hace es que el tomate Tiene pelitos en su tallo Y esos pelitos se van a convertir en raíces Y esas raíces Además de las raíces que ya tiene Van a hacer que la planta crezca fortachona Este Hay otro que también está comido Ahí se ve Esa es la mordida Ahí está mordido Y sé que son ellos por este de acá Que era un zapallo Si se fijan todo eso blanco Es tierra de diatomea Y miren Le queda solo una hojita Ayer estábamos esperando lluvia Y tapamos todo esto Con plástico Y jamás llovió Estamos con una sequía tremenda En Chile Empezó la guerra contra los pulgones Y contra todos los bichos Voy a usar lavalosas con agua Estoy ocupando el concho de lavalosa Como el último último Del botellón de lavalosas Y de detergente Y por eso estoy usando este bidón Le eché agua para usar eso Y lo voy a meter dentro de este pulverizador Vamos a ver cómo me va A esto además le voy a agregar Algunas gotas de aceite esencial de orégano Para el olor Además me queda otro poco de jabón potásico Que también voy a usar Esto es la guerra Hay que usar todo No, mentira No crean que soy ese tipo de persona Pero sí es la guerra Nada de lo que tengo es nocivo Y nada de lo que tengo Es algún químico Que no sea orgánicamente aprobado Para la huerta Así que nada Jabón potásico Y detergente de lavar Que además es biodegradable Y ecológico Nada En esta guerra yo siempre pierdo Y opto siempre por sacar A la planta que está enferma Pero lo voy a intentar esta vez Contra los pulgoni Y contra los chanchitos de tierra Voy a usar diatomea A la mezcla además Le voy a agregar aceite esencial de orégano Y lo que hace esto Es que la planta A la que yo se lo voy a poner Huela a orégano Y no huela por ejemplo A coliflor En realidad voy a tratar De aplicarlo a casi todo el huerto Y el aceite de orégano El aceite esencial de orégano Es súper potente Tiene un olor muy pasoso Y con esto voy a distraer A las plagas Que quieran llegar a comerse mis plantas Quiero que miren por favor El nivel de pulgones Que hay en estas plantas Es mucho Mucho Estoy tratando de sacar Pero miren Mis manos llenas de pulgones Y miren esto Lo que estoy pensando hacer Es que la más afectada es esta Que mírenla como está Llena Entonces lo que quiero hacer Es cortar esta Que es la más afectada Ya la corté Cosa de poder salvar a esta Que prácticamente Bueno Tiene muchos Pero no tiene tantos Sí voy aplicando Mi sistema De sacar las plantas enfermas Pero también voy a tratar De salvar la otra Con este menjunje Que hice Este preparado Bueno Déjenme aclarar Que esto no se hace A esta hora Pero yo en realidad No tengo mucho tiempo Entonces prefiero Olvidar hacerlo Y no hacerlo Y hacerlo ahora A la hora en que no se puede hacer Prefiero hacerlo ahora El aceite esencial de orégano Es potentísimo Se siente fuerte el olor Así que yo creo que eso Va a funcionar mucho Con esto Podría ser aceite esencial de orégano O también podría ser aceite esencial De romero O de menta Los tres funcionan En esto mismo Y es una buena manera De usar los aceites esenciales En el huerto Entonces Método uno Que es mi método Método Wimi Es que yo saco La que está enferma La que está más enferma La saco Y yo sé que a veces No es la solución más óptima A uno le gustaría escuchar Que todo se puede solucionar Pero no todo se puede solucionar A veces Entre dejar que esta Siga enfermando a las demás Es mejor sacarla Porque aquí hay una población De pulgones demasiado grande Y lo que voy a tratar De salvar entonces Es esto Qué linda que es la coliflor Cuando florece Y está sacando semilla Que la encuentro preciosa Y esto a mí no me sirve de nada Yo no lo estoy usando No me lo estoy comiendo No estoy semillándola Nada Entonces A veces también es por descuido Uno deja las plantas Demasiado tiempo Y se llenan de pulgones Y bueno No No la necesito acá Se puede sacar Pero por favor Miren eso Qué asco Y yo aquí siempre dejo Las raíces en la tierra Ahora las saqué Porque en realidad Entre cortarlos y todo Me está costando demasiado Y es demasiado lo que hay Miren Las malezas Fuera de la cama de cultivo Llenas de pulgones también El equilibrio Es lo que hace Que uno se salve De estas cosas Tener aromáticas Y tener flores Pero en este caso Esta cama de cultivo Está llena de aromáticas Tiene tomillo Tiene cibulet Tiene cilantro En el fondo No es que estén faltando Aromáticas Sino que Es algo más Que está pasando Y bueno Y uno tiene que ponerse Las pilas luego Y empezar a actuar luego Porque si no Después todo se llena Y acá estoy llena Entonces eso es lo que Estoy haciendo hoy Tengo que decir además Que en esta cama de cultivo No tengo nada En floración Entonces no tengo Ni abejas Ni ningún bichito Polinizador Ni nada que esté viniendo acá Esta cama de cultivo En este momento Porque las coliflores Ya florecieron Y ahora ya están En etapa vainita Cuando empiezan a hacer Una vaina Y para poder sacar semillas Están en esa etapa No hay ninguna flor abierta Entonces por eso Es que puedo hacerlo A esta hora Si ustedes tienen Una cama de cultivo Que en realidad Tiene otras cosas Que están en proceso De floración Yo me esperaría Hasta la tarde-noche Para poder aplicar Cualquier tipo de insecticida El que sea Por más orgánico que sea Siempre esperar Hasta la tarde-noche Entonces estamos aquí Esperando Que nos pasen los palitos Para poder empezar Mañana Con el gallinero Y el día Topo precioso Esta es mi parte favorita De esta tienda Las mallas acmas Esa es la que yo compro siempre Seguimos acá Seguimos acá Ese es el tamaño Del gallinero Pupi rápidamente Se hizo amigo Pero bueno Como pueden ver Es gigante Miren Aquí yo estoy adentro Echar una pupi De la caseta Al corte Nos estamos llevando El auto cargadísimo Y se nos salen Los palos Por la ventana Bueno ¿A quién no le ha pasado? Qué felicidad Tiene gallinero Pequeños ladronzuelos De huerto La ola está subida Arriba Fresca Te pillé Y hasta que llovió Pero llovió Muy poquito Muy muy poco Pero se ve precioso ¿No? No encuentran Estas nubes Maravillosas Mañana va a caer Una súper helada Entonces vamos a tapar Con frascos Todo lo que hemos Traspasado al huerto Vamos a taparlo Con frascos Cuca Escuadrón frascos Todos estos frascos Van a ir a tapar El huerto Miren qué tierno Se ve Es como que está Como en una burbujita Qué ternura Bueno Esto lo va a ayudar A pasar Una noche más abrigadita Les quiero mostrar algo Al fin Al fin Está lloviendo Acá Ayer llovió Un montón Así es que hoy día La tierra está mojada El sol Está radiante El cielo está azul Está todo perfecto Para seguir entonces Con el gallinero Hoy día Y eso lo vamos a hacer Otro video Pero ahora me quiero despedir Antes de despedirme Les quiero mostrar Cómo nos fue Con el preparado De jabón Para los pulgones Les quiero mostrar Cómo quedó esto Y lo efectivo que es Lista los pulgones Están muertos En la planta Por eso es que no se ven Hay algunos que Por ejemplo Acá Ya se están cayendo Estos están todos Muertos también En la planta Y hay algunos Que están reapareciendo Porque yo no puse Suficiente En esta rama de acá Entonces por eso Es algo que hay que Volver a repasar Cada cierto rato Entonces No hay día Pero probablemente Mañana o pasado Voy a volver a repasar Con el jabón La mezcla de jabón Y aceite esencial De orégano Con agua Voy a volver a repasar Esto Y así lo voy a hacer Hasta que ya No vea que hayan pulgones Acá Y eso es todo Y bueno Fue un video Más o menos distinto Porque fueron varios días Pero espero que les haya gustado Que lo compartan Con su familia Con sus amigos Que le den dedito para arriba Y nos vemos en otro video Con lo que se viene Que es El gallinero Y nos vemos en otro video